Eunice Renata Romo Molina, del Partido Encuentro Social. Soy Mari Cruz, soy una mujer indígena, zapoteca y madre de tres hijos. El 13 de marzo del 2021 fui a una localidad vecina que queda a cinco kilómetros de mi casa en el municipio de Santa María, Guienagati, en Oaxaca. Ese día decidí regresar caminando a mi casa. Un día después mi cuerpo fue encontrado entre las montañas. Debido a la hazaña con la que fui asesinada, solo pude ser reconocida por una cadena y una pulsera que llevaba puesta. Mi feminicidio sigue impune, mi caso aún no está resuelto. Gracias, senadora.